con Nicolás Larcamón, el técnico de Puebla. La temporada lo analizo excelente, excelente. Es una temporada que el grupo ha hecho un trabajo espectacular. No sé a qué nos... me decís que no nos alcanzó. ¿Para qué? Para llegar a esas fases de privilegio en mayo que había comentado. Ya no le alcanzó. ¿Por qué no le alcanzó al Puebla? No sé, no te entiendo la pregunta. Porque el otro día no estuviste en la cancha. Ah. ¿Y eso no te pareció un lugar de privilegio, jugar cuarto de final para este equipo? Bueno, ahí está la fase de privilegio que dijimos. Indudablemente que después quedan cuatro. Entre los cuatro nos llegamos a meternos, entre los ocho nos metimos. En la competencia de una temporada regular, de dos torneos, terminamos quintos, con 50 puntos, a más de 20 puntos de los puestos de multa. No entiendo de qué no nos alcanzó. Insisto, yo estoy muy claro de que primeramente me queda contrato. Estoy convencido de que quiero seguir al frente del equipo. Más allá de las opciones que pudiese haber. Tengo el deseo de culminar mi contrato. Tengo el deseo de estar un torneo más al frente del equipo. Y bueno, evaluando, indudablemente, evaluando cosas. Yo creo que mi compromiso para con el grupo, para con la gente, es hacer de que este receso, este mercado, nos dé la oportunidad de plantarnos más exigentes de cara a las pretensiones de la conformación del plantel. Y hoy el afán es por seguir adelante cuanto menos un torneo más. Oye, Salim, el rival de la América en semifinales, que lo sabremos mañana, ¿va contra la América y contra los árbitros o solo contra la América? Voy a permitirme no responder tal atrocidad. Es un partido donde juegan 11 contra 11 y hay alguien que determinará las reglas. Bueno, es muy fácil de saber, Andrés. Depende si es el Atlas o no, ¿no? Porque quizá ahí... ¡Pum! Ahí se empareja mucho, ¿no? ¡Vámonos, vámonos! No, bueno. O sea, ¿quién apoyan? Lo que estás diciendo, ¿a quién? O sea, tú eres... ¿Quién va a pesar más? ¿Quién va a pesar más? No, tranquilo. No vieron. No vieron. Es que están jugando con la chivas. No vieron cómo favoreció el arbitraje al Atlas en la liguilla pasada. Tú eres del mismo grupo de Mendoza que dice que el Atlas solamente avanza y con ayuda de la arbitraje. Estoy diciendo alguna mentira. ¿Al Atlas no lo apoyaron y no hubo decisiones en la liguilla pasada? Totalmente. Estamos hablando de partido contra Chivas. Yo no vi ninguna ayuda arbitraje. No, no, no. Te hablo de la liguilla pasada. Superaron a Chivas. Superaron a tu equipo. A tus Pumas no le robaron. Lo exhibieron al primer tiempo. Estamos hablando de la liguilla pasada. No, a la liguilla pasada tus Pumas no le robaron. Sí, aquella jugada de dinero. ¿Tú viniste a decir aquí que sí? Aquella jugada de dinero donde se estrelló dinero, ¿no? Donde dijo que era correcto, estoy de acuerdo. Cuando luego lo expulsaron por tirarse una chilena, estoy de acuerdo. Pero estamos hablando del partido Chivas-Atlas. No, no, ya la metiste a la liguilla pasada. No, te dije, la liguilla pasada, favorecer al Atlas, ¿sí o no? Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver? Ahora hay esa inercia con el América. Pero espérame, no le han ayudado. Estás molesto porque Chivas perdió, yo lo entiendo. No, vamos, falta la vuelta. Falta la vuelta todavía. Ah, ¿tú piensas que le va a ayudar al arbitraje en la vuelta? No, no sé, Alex, en la liguilla pasada el arbitraje influyó mucho para que el Atlas fuera campeón. Bueno, pero mañana, ¿qué va a pasar, Fer? Mañana los ayudan, no los ayudan. El equipo de Almada está en semifinales.